Entonces, este, y salió el cantante, salió allí, este, yo nunca dije su nombre ni nada, y salió rápido, y según hablando ahí con respeto, mero les arde, mero les molesta a esos cantantillos, y les digo cantantillos porque sí, la neta, porque se creen la gran cosa, se creen famosísimos, y se creen los mejores. Entonces, yo soy de una barranca, y le echo ganas a la cantada, y paso a pasito ahí la vamos, ahí la vamos echando, no me creo como esos que no les huelen ni un pedo según, según se creen artistas famosísimos que, que hay que son, como te diré, que nadie los puede tocar. Y pues ahí salió en TikTok, y toda la gente me dice, José, ve, respóndele, ve, contéstale allí, la gente mala ahí, y que, ¿qué opinas de eso? Yo no opino nada, yo no voy a ir a contestarle, ni voy a decir nada, ni le voy a seguir el juego, ni le voy a dar fama, ni nada, ni nada. Ese cantante ya está en el olvido, está en el olvido, porque es la realidad, está en el olvido, y le preguntan a mis hermanos que si lo conocían, no, no saben quién es, ahí está en el olvido, y, y pues a fuerzas quieren estar, eh, fregando ahí con José Torres, José Torres, que José Torres me robó la canción, que José Torres esto, que José Torres aquello, andan haciendo chisme, va, para quererse hacerse nota. Ahí vas a abrir el hocico a lo pendejo, cabrón. Aquí el único cantantillo y la única basura eres tú, cabrón, porque eres un arrogante, un prepotente, ¿de qué te sientes superior, cabrón, si no metes gente en tus eventos, hijo de la chingada? Si la gente no te quiere, cabrón, si eres la burla de TikTok, ¿cómo te puedes comparar, hijo de tu pinche madre, con gente como Alex Rivera, cabrón? ¿Cómo te puedes, no les llegas a los talones, ya quisieras que una de tus putas composiciones que dices que haces, la grabara, la MS, o Chuy Lizarraga, o Van del Recodo, cabrón? No, cabrón, tú no vales nada, me tienes cagada, eres una basura, eres una mierda, pendejo, queriéndote comparar con los grandes, no mames, cabrón, chingas a tu madre, perro.